El ciclismo de Pérez Celedón tendrá su primer reto del año en la Vuelta Infantil programada para febrero, abriendo el calendario de la FECOSI en este 2020, una prueba que se desarrollará en el Caribe y donde el equipo generaleño se alista para participar. Y del 21 al 23 de febrero se estará realizando la Vuelta Infantil y Preinfantil. La idea es llevar un buen grupo a esta participación. Se espera que durante el año el ciclismo generaleño tenga participaciones en varias actividades que están dentro del calendario de este año. ¡Gracias!